Rambiutita Os Señora Es. Video corto, tengo poca batería, estamos terminando. Lo que vamos a hacer es... Acá no. Acá, canjeamos. Año Nuevo Lunar, febrero 2022, 2023, perdón, ahí lo pone. Y nada, es lo único que nos interesa. La DLQ ya la tenemos, nos vemos en The Next Video.